El Balomano Ciudad Algeciras disputará el próximo domingo día 10 de noviembre a las 13 horas la octava jornada de la Primera División Nacional ante el conjunto del Balomano Bolaños en la localidad de Bolaños de Calatrava en Ciudad Real. Los de David González tras reencontrarse con la victoria la pasada jornada viajarán en la tarde del sábado a Tierras Manchegas para afrontar el partido en condiciones óptimas al día siguiente. Los algecireños marchan en octavo lugar con siete puntos y una jornada menos que el resto de sus rivales por aplazamiento. Por parte del rival, el Balomano Bolaños ocupa la quinta plaza con ocho puntos, uno más que los visitantes y contando también con una jornada aplazada cosechando cuatro victorias y dos derrotas en seis encuentros.